Muy bien amigos, ahora viajaremos a las profundidades y conoceremos muchos personajes en la canción del pescador. Peste platino fino fino, ven a dormir en mi gorro marino, ven a dormir en mi gorro. Perla del día fría, fría, ven a caer en mi bota vacía, ven a caer en mi bota vacía. Un delfín que toca el violín, voy a pescar con mi red marinera y me espera para bailar, loca de risa la espuma del mar. Feo cangrejo viejo viejo viejo, ven a mirarte el perfil en mi espejo. Flaca sirena buena, buena, ven a encantar mi palacio de arena. Un delfín que toca el violín, voy a pescar con mi red marinera y me espera para bailar, loca de risa la espuma del mar. Un delfín que toca el violín, voy a pescar con mi red marinera y me espera para bailar.